Un Shota que quedó huérfano será adoptado por la familia de sus amigas de la infancia. La mamá de estas últimas lo criará muy bien, a base de Shukulung. Así que por si solo está justicia hasta el ganso, hoy les traigo el resumen y algunas curiosidades de Masterpiece y su secuela. Antes de empezar quería saludar a los miembros del canal. A Sam Walker, Hernán Carlos Sama, Lucas Rosales y Navos Dajer, Justin360, Verticar Galaxy y Humberto Antonio. Muchas gracias por el apoyo. Aparte otro saludo a Moisés Prado, por ser el comentario con más likes del último video. Ahora si empecemos. Todo empieza con Yuji asistiendo a su escuela, con sus hermanastras. Ellas son Yuna, que es muy tímida, a la cual en su escuela por su belleza la nombraron la flor inalcanzable. Y a Nina, que lleva lentes. Ella es deportiva además de muy inteligente, por algo lleva gafas. Pero como el prota llegó a estar rodeado de estas dos hermanas. Pues cuando era un niño sus padres se fueron del server y quedó solo. Mira, madre de Yuna y Nina, lo adoptó y lo crió como su hijo. Ahora que pasaron los años son muy unidos, guiño guiño. En su colegio Yuji no se lleva bien con sus compañeros masculinos. Porque le tienen celos de que el prota siempre esté con dos bombones. Nuestro héroe está conforme con su vida. Tiene un halen con sus dos imotos y su okazan. Todo esto cambia cuando Yuna rechaza a uno de sus compañeros, el cual se le declaró. Además le dice que está enamorada de alguien que no es de su colegio y no vive cerca. Yuji se asusta y dice cómo es posible este suceso. Como que una de sus waifus está enamorada de otro. Así que va a preguntarle quién le gusta de la forma más educada. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Que rompe así como si fuera fútbol chingo. En realidad Yuna se refería a él. Solo le mintió al que se le declaró para que deje de fregar. Ahora que todo se solucionó toca el chiquitingo de reconciliación. Todo esto lo vio Nina que también quería comerse a nuestro héroe. Ella confiesa desde que a Ranshota siempre le ha gustado Yuji. Pero eso no queda ahí. Sino que en la típica escena de las aguas termares la okazan la sumameya a nuestro giro. Cuando venía lo mejor Yuji no estuvo a la altura y se terminó desmayando. Me das lástima Prime. Parece que todavía no habrá chiquitingo con la waffle madura. A lo que nos devuelven de nuevo a la escuela. Donde los alumnos tratan de decidir entre un café de ángeles o demonios. Esto por los eventos que hacen los japoneses. En mi colegio lo único que festejábamos era para bailar y no desaprobar. Ah y que a veces teníamos agua. El grupo de Yuna decide irse por los ángeles. Mientras que Nina por los demonios. El café que más vendas se quedará de premio al prota. Al final nada de eso importa y nos mostraron el canchis canchis con ambas waffles. Ahora si se viene lo mejor. Por la Oka-san. Algo que a Mira le gusta mucho son los cosplays. Esto lo veremos más en su secuela ya que utilizará más de estos trajes. En esta ocasión usar un disfraz escolar. Para hacerle un paisuri con las patas al giro. Mmm patas. Para luego mostrarnos el clásico capítulo en la playa. Donde también solo hay mamelucos. Que no va a haber acción o qué. En mi barrio a estas la llamamos calienta quintamas. Pero por fin llegó la pachamanqueada. Cuando Mira se estaba levantando después de jatear un rato. Luego nos muestra más acción con la Oka-san usando un cosplay de natación. Acabando así su primera temporada. Para este tercer capítulo solo tendremos a Mira de protagonista. Aparte para este nuevo episodio agarraron lo mejor de la precuela. Y lo mandaron a la misma caba boy. Ahora vemos a nuestros cuatro héroes en el típico festival de verano. Donde todos los protas genéricos de cualquier anime de romance. Se quieren declarar a quienes le gustan. El prota y su familia participaron vendiendo manzanas a carameladas. El puesto que más ingresos genere tendrá de premio un viaje a las aguas termales. Para promocionar el negocio pusieron a Mira delante del kiosco. Mientras comía su manzana que hacía antojar a todos. Así llamando a mucha gente y ganando el evento. Bueno en el festival de verano solo hay mameis y nada más. En la siguiente escena que es el especial de San Valentín solo hay toqueteo. Después volvemos a ver a la Oka-san usar cosplays. En este caso la de una mait. Pero también nos dan paisuris. Por último tenemos la secuencia de fitness. Donde si hubo a Kundun. En el desenlace la Oka-san le dice al prota que lo entrenará muy bien. Finalizando este relato. Muy bonita historia de este anime. No diría lo mismo de la secuela. Pero sabían que Masterpiece está basado en un manga del mismo nombre. Del 2012. Su autor fue Nanau. La versión animada se estrenó en 2019. Y finalizó el mismo año. Mientras su secuela Trippie salió por primera vez en 2023. Y ya concluyó con tan solo un capítulo. Bueno con lo que hicieron al hidrógeno menos mal. Ambas entregas fueron producidas por la piña Pink Pineapple. La primera temporada Masterpiece fue animada por el estudio favorito de todos. T-Rex. Y dirigida por el best director de animes. Ken Raika. Mientras que Trippie fue animada por el estudio Ishi ST. Y su director fue Hideta Ota. Si se preguntan por qué no les mostré la foto de Ken Raika es porque aún no hay. La steiyu quien le dio vida a Yuna fue Yuka Inokuichi. También le prestaría su voz a Charlotte en Zero no Sukaima. O Reiko en el Netorare Mesuno Chitorare. También fue Vainilla en Nekopara. Y más animes. A Nina le dio vida a la gran Harumi Sakurai. Aparte le prestó su voz a Yuri en Angel Beats. Asimismo a Wakawi en la saga de Tu Aruma Jutsu Nindex. O Ryoko en la serie de Toll Over Roo. Y claro que muchos más animes. A la Okazamira quien le daría su voz sería Kei Mizusawa. Que pudimos apreciar sus bellas palabras en Onichichi. Como Marina. O Asako en la saga de Grisaya. También participó en la secuela olvidable de Kurohino. Como Radomira. Y por supuesto que más animes. Lastimosamente no pudo encontrar el seiyu del prota. Bueno creo que a él nadie le importa. Y llegamos al final de este video purificador. Si les gustó regálenme un rico like. Y dejen un comentario para que YouTube nos trate bonito. También suscríbanse y denle a la campanita. Así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino. Y sin nada más que comentar. Adiós. Hay que realizar todos los sueños. Y no estaré pensando en ti.